desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza punto fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy 19 de enero la iglesia católica celebra a san beato marcelo espínola nació en san fernando cádiz 1835 estudió filosofía y derecho lo llamaban el abogado de los pobres porque no les cobraba se le ordenó sacerdote en sevilla y emprendió una gran labor pastoral de catequesis fundador de las hermanas esclavas del divino corazón creó escuelas para niños pobres y atendió con esmero a las comunidades religiosas obispo de coria málaga y sevilla murió en 1906 beatificado por juan pablo segundo en 1987